Hola a todos, mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2 El día de hoy vamos a realizar un hermoso dulcero Los materiales son Vamos a desarrollar nuestro proyecto Vamos con un palito de pincho Vamos a calcar nuestro molde En el foamy color café Como es un osito entonces es color café O si lo quieren color piel también puede ser O color rosado Ya eso va en el gusto de cada uno Marcamos bien Con nuestro palito Marcamos este Y marcamos las paticas En el mismo color En color piel vamos a marcar En el foamy piel vamos a marcar Lo que es las paticas de adentro El hocico Que es este Este es el hocico Las orejas La parte de adentro Una al derecho Y una al revés Para que nos queden iguales En color piel En color café También marcamos las orejas Igual Una al derecho Y la otra al revés En color negro Vamos a marcar la nariz Vamos a marcar la nariz En color negro Entonces cortamos Siempre que vamos a cortar Fome Abrimos bien la tijera Y vamos hasta el final Nuestros orejas Hacia adentro Las dos orejas Hacia afuera Y marcamos La parte de adentro Que es como un corazón De las paticas Lo que va debajo Encimita Las paticas Cortamos Cortamos Nuestra nariz Y cortamos Nuestro cero Aquí me falta Un espacio Siempre tenemos que estar Verificar que nos quede Marcado todo Nuestro molde Cortamos 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 R Fool Cortamos Col satu уст Ocho Loissors nos sirve para un recordatorio para alguna fiesta de nuestros niños o también lo podemos cambiar de que no sean animalitos sino puede ser algún superhéroe que nuestros hijos quieran o puede ser un angelito bueno en estos luciditos se pueden sacar muchos motivos solamente es dejar volar un poquito la imaginación y sacaré que el que más nos guste nada más que no es costoso realizar un proyecto de estos y es muy fácil pues aquí ya terminamos de cortar nuestras piezas lo que vamos a hacer ahora es a difuminar con nuestro nuestro traducido color café cogemos un pañito un pañuelito una toallita pintamos descargamos un poquito en la misma tapa y lo que empezamos a hacer es esto a dar color al borde para que no nos quede tan plano sino que ya nos quedó un color o sea nos desalte mejor la figura y no quede tan plano vamos a hacer lo mismo con las otras piezas de color café y también con el hocico y las paticas es súper sencillo no es nada complicado solamente es de practicar aquí ya es súper sencillo rápido seguimos seguimos dando color a nuestro nuestro borde aquí podemos meter una bolsita con dulces o una o una o un bombón o gomitas podemos meter diferentes cositas aquí en estos dulceritos y como les dije no sirve para cualquier ocasión aquí el centro se me olvidó hay que cortar este centro para que nos permita ver lo que tiene adentro aquí con un panito con un pañuelito hacemos este proceso que ya terminamos ahora lo que vamos a hacer es que esta puntita la vamos a unir aquí con un poquito de pegante instantáneo unimos acá así para la base para los piecitos para que nos quede algo que no se nos vaya a caer vamos a utilizar un pedacito de cartón paja lo que hacemos es que pegamos con un poquito de silicona pegamos las paticas al cartón paja y cortamos para esto podemos usar un pedacito de cartón o si queremos icopor o cartón piedra pero la idea es que nuestro dulcero se mantenga de pie aquí ya cortamos vamos a colocar nuestros piecitos nuestro como si fueran el bordecito del pie y vamos a pegar vamos a pegar acá que nos quede en la misma línea y pegamos este como pegante instantáneo así para la cabecita vamos a usar esta termoforma la más grande termoformamos y por detrás colocamos una tapita esta tapita que ya está termoformada todo lo que hacemos es que pegamos la tapa con pegante instantáneo esperamos unos segundos y dejamos este espacio para ponerlo acá para ponerlo aquí aquí que nos quede en toda la mitad así y pegamos igual con pegante instantáneo pegamos aquí si se nos abre un poquito utilizamos otro poquito de pegante instantáneo y acá también pegamos aquí que seque vamos a hacer las orejitas lo único que vamos a hacer es pegar el color crema en la mitad de la orejita y con este otro y con este otro ahora vamos a pegar nuestras orejitas tenemos este que ya no lo usamos pegamos nuestras orejitas así 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 y la otra igual así así vamos a pegar vamos a colocar el hocico del osito acá que nos tape esto que trae la termoforma vamos a pegar acá y aplicamos el pegante aquí en todo lado en todo lado si quieren la carita la pueden rellenar con algodón siliconado pero pues no hay necesidad solamente pues para que le haya un poquito más de resistencia lo podemos hacer así aplicamos donde nos quede en todo lado pegado así la nariz antes de pegarla vamos a hacer los ojos vamos a aplicarle bien acá porque se despega vamos a hacer los ojos con acrílico blanco con acrílico negro perdón vamos a hacer los ojitos de nuestro sitio nos vamos a basar en este en esta termoforma en este comerza guía que trae y vamos a hacer como un óvalo igual acá ok que nos queden parejitos los ojitos los ojitos puedes hacerlos cuando estemos tranquilas sin ningún corre corre siempre los ojitos siempre son la presentación de nuestro trabajo así ahora podemos con un delineador y vamos a hacer nuestras pestañas arriba y abajo abajo y vamos a hacer unas cejas que son en forma de como una serpiente así y ahí sí podemos colocar nuestra nariz siempre vamos a hacer primero los ojos y luego vamos a pegar la nariz con un puntico de pegante instantáneo colocamos nuestra nariz la nariz le vamos a hacer también su boquita vamos a hacer como una L y aquí dejamos un espacio y rellenamos con negro y así ahora vamos a secar, dejar que se seque y hacemos los punticos de luz con blanco con blanco mientras tanto con el delineador vamos a poner unos unas decoraciones tres para que le dé más vida a nuestro trabajo hacemos una rayita tres punticos en la pancita en las orejas y y ya bueno vamos a hacerle ahora los punticos de luz vamos a hacer un puntico arriba y un puntico abajo y y vamos a hacerle una rayita aquí en la nariz para que nos dé más vida este sería nuestro proyecto ya terminado este así queda nuestro proyecto recuerden mi nombre es marcela penagos del taller creaciones x2 pueden seguirme en mis redes para conocer más proyectos y nos vemos en una próxima y 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